La Luquera Si contigo no estoy, nena, se me va la pila Eres como droga, casi grande mi pupila Eres anestesia más con tu falda arriba Eres andrómeda, eres luz que me da vida Tres de la mañana tomo las llaves del carro Enamorarme de ti, nena, me ha salido caro Ahora todo oscuro, contigo todo claro Roto mi corazón y eso no tiene reparo Y eso no tiene reparo Roto mi corazón y eso no tiene reparo Slion Records Dice algo como Yeah Déjame llorar otra noche en la azotea Lleno de cerveza, viendo brillar estrellas Hoy no estás a mi lado, a mi lado una botella Lo he perdido todo desde que la perdí a ella Otra luna llena, lleno de silencios Otro 24 donde todo pasa lento Otro año nuevo donde no estoy contento Un 14 de febrero donde no te encuentro Un 14 de febrero donde no estoy contento Un 14 de febrero donde no estoy contento Un 14 de febrero donde no estoy contento Amén.